Usain Bolt estrena su cuenta goleadora como futbolista profesional con el Central Coast Mariners. Múltiple campeón olímpico y mundial de 100, 200 y 4 por 100 metros, Bolt firmó dos dianas para el equipo australiano en el partido amistoso de pretemporada que el bloque azul marino y amarillo disputó con el MacArthur Southwest United. El exatleta jamaicano que formó parte de los titulares tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para batir al portero rival. Tras recibir un pase en profundidad, aprovechó su potencia física para proteger el balón, acomodar el cuerpo y soltar un latigazo raso que sorprendió al guardameta. Poco después, un fallo de entendimiento entre los adversarios permitió al Rayo anotar a puerta vacía y sellar el definitivo 0 a 4 a favor del Central Coast Mariners.